Amigos, a que no saben dónde estoy, estoy en el primer centro de negocios cripto, estoy en el tercer piso en la cuadra 11 de Rosa Toro en San Borja y saben lo que va a ocurrir aquí, por qué estoy aquí, porque justamente estoy haciendo las coordinaciones porque aquí en este centro de negocios Pituclín Nuevecito Virginal, aquí vamos a realizar la clase Full Day que vamos a tener este domingo 15 de mayo, una brutalidad, lo que vamos a pasar ese día, mucho conocimiento, muchas actividades este centro de negocios tiene varios ambientes, tenemos un café cripto en el primer piso tenemos la terraza con un espacio exclusivo VIP para todos ustedes, al final del evento nos vamos a la terraza a pasar un momento muy agradable con todos ustedes, va a ser un día espectacular, como nunca lo hemos hecho porque en Lince todo era más discreto, era una oficina, en cambio este es un centro de negocios cripto, ecológico, ecoamigable, ecosostenible con lo último de la tecnología, con dos proyectores y aquí vamos a mostrar la pantalla con nuestra clase Full Day del día domingo 15 de mayo, recuerda el curso Tributalizate, blindaje tributario de alta gama 2.3 millones de soles por persona para que tengas un incremento patrimonial justificado si no sabes cómo justificar tributariamente los ingresos criptos, digitales, forex, apuestas deportivas todo tipo de actividad informal, este curso es para ti, ni siquiera es un curso, es un taller Full Day de 10 horas brutales, todo el evento, todo el taller por lo menos va a durar 12 a 14 horas así que pide permiso en tu casa porque vas a terminar modo zombie así que si tú quieres asistir a este Full Day, dale click al enlace de abajo, comunícate con Ángela y con Rodrigo para que pidas una oferta especial estamos en el mes de la madre y tenemos nuestra promoción escucha a tu madre, así es, escucha a tu madre que decía, tu mamá estudia, entonces ahora vas a tener la oportunidad de poder estudiar todo el día y aprender muchísimas cosas, así que ya sabes, escucha a tu madre